Le damos la bienvenida a la doctora Florencia Bruges, ella es médica, infectóloga, forma parte del Comité de Seguimiento de COVID-19, pero además es directora médica de la Clínica Chacabuco. Florencia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por estar acá. Bueno, Florencia, seguimos hablando de COVID-19, ya lo tenemos que dejar en el olvido, ¿qué es lo que ustedes están percibiendo? No, a ver, dejar de pensar en COVID-19 todavía no, si bien la situación epidemiológica ha cambiado y estamos, digamos, no en los picos de las primeras olas, estamos en una situación que si bien parecería que estamos transitando la pospandemia, todavía hay circulación de COVID, y más en algunas regiones que quizás también están teniendo un aumento de casos. Nosotros estamos en una buena situación, pero el COVID sigue circulando, con lo cual debemos seguir pensando en COVID, siempre que aparece algún cuadro con síntomas respiratorios. Hoy es una situación un poquito distinta, porque también están empezando a circular otros virus, que en las otras temporadas de pandemia no habíamos tenido circulación, porque casi todo era COVID. Claro, habían quedado relegados, dormidos. Ahora, Florencia, claro, ¿cómo se hace para discernir a aquella persona que va y está con los síntomas que son casi similares unos a otros, que no sea una gripe, que no sea un resfrío, que no sea COVID? ¿Cómo se hace teniendo en cuenta que, bueno, prácticamente no se hacen hisopados? Claro, bueno, ahí hay que evaluar, obviamente, primero la situación del paciente y si tiene comorbilidades. Eso un poco, no sé si ustedes recuerdan, que en el mes de febrero también se emitió una alerta de influenza por el aumento de casos. Si bien más del 99% de las muestras que se estudiaban eran para SARS-CoV-2, o sea, para COVID, un porcentaje muy bajo empezaron a aumentar para influenza y otros virus respiratorios. Pero, a ver, una persona que tiene un síntoma, un cuadro viral, digamos, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, síntomas respiratorios altos, es decir, congestión nasal, esa agüita que cae por la nariz, dolor de garganta, tos, esos síntomas pueden ser tanto de gripe como de influenza o de otros virus respiratorios, esa es la realidad. Entonces, ahí un poco corresponde a los servicios de salud tratar de diferenciar, que la realidad es que no lo vamos a poder diferenciar, probablemente, sin un test, ¿sí? Pero ahí tenemos que ver otras situaciones. Primero, si ese cuadro tiene algún criterio de internación. Obviamente, si tiene criterio de internación, nosotros lo vamos a hisopar primero para COVID, descartaremos COVID, y si no es COVID, lo hisoparemos para influenza. Y probablemente, si esa persona tiene criterio de internación y tiene factores de riesgo, también le daremos tratamiento para influenza. Si no lo pasa como una gripe común en su casa. Exactamente. Entonces, por el otro lado está el otro paciente que tiene un cuadro leve que no se internaría. Ese paciente uno va a evaluar si tuvo COVID dentro de los últimos tres meses. Si tiene factores de riesgo, si estuvo en contacto con alguien con COVID, si no tuvo COVID dentro de los últimos tres meses, no estuvo en contacto con COVID y no tiene síntomas como falta de olfato, falta de gusto, que son patognomónicas del COVID, uno le haría un hisopado para descartar que sea COVID. Si el hisopado para COVID es negativo, eventualmente uno le indicaría si el cuadro puede ser compatible con un cuadro oripal, también el aislamiento y que se quede en su casa. Tengamos en cuenta que no solo el COVID contagia, sino también la gripe. Entonces, esa persona o ese chico o ese adolescente no puede ir al colegio, no puede ir a trabajar porque probablemente contagiará al resto. Obviamente que ahora nosotros estamos en una situación distinta, entonces estamos usando barbijo, estamos más conscientes del lavado de manos, de la ventilación de los ambientes y todas esas cosas hacen que probablemente disminuya mucho la transmisión de los otros virus respiratorios. Lógico, lógico. Florencia, igualmente de los casos que se registran que pueden llegar a necesitar ingresar a terapia intensiva, ¿siguen siendo personas que no están vacunadas en su mayor número? Mira, los que tenemos ahora en terapia intensiva que son los que están desde hace mucho tiempo y que ya están, digamos, saliendo, son personas no vacunadas. Es más, nosotros en la clínica esta semana le dimos el alta a una paciente que estuvo 80 días internadas, no vacunada, joven, que por suerte anduvo bien y ya está en su casa. Y la otra que tenemos en este momento en la clínica en terapia intensiva es una paciente que también no estaba vacunada, pero que ya está, digamos, evolucionando muy bien y que probablemente pase a la sala en los próximos días. Eso, por un lado, el tema de los no vacunados que ahora te quiero preguntar, pero para no irme de la frase anterior que hablabas de, bueno, ahora digo, el tema del barbijo que hace que uno no se contagie tanto. A ver, antes con un poquito de gripe sin fiebre, mucosidad, veníamos igual a trabajar. No tenemos que venir más, ¿cómo es la cuestión? Y por otro lado, ¿qué pensás de los chicos que van a hacer deporte, que están en todos lados sin barbijo y tienen que ir a la escuela a estar 7, 8 horas en muchos casos con los barbijos, que los marean, que la verdad no la pasan bien? ¿Se justifica todavía? A ver, con respecto a lo de ir a trabajar con síntomas, en realidad nosotros de la pandemia de 2009 se viene recomendando que si uno tiene síntomas respiratorios, está con fiebre, tos, la realidad es que no concurra a los lugares de trabajo. Después tenemos ahora la otra opción que nosotros estamos más habituados, es el tema del barbijo. Si uno tiene un cuadro muy leve, eventualmente la utilización de barbijo, la ventilación de los ambientes y el lavado de manos, quizás haga que una persona en esas circunstancias con síntomas muy leves, no fiebre y un buen estado general, quizás pueda concurrir. O sea que eso sería como la primera, damos premisas. Nosotros sabemos que, aunque sea gripe o sea COVID, uno no debería ir a trabajar con un cuadro respiratorio por la posibilidad de contagiar al resto. Pero poniéndote el barbijo y si es leve lo podés hacer. Exactamente. Con respecto a lo otro que me decías del colegio, bueno, eso es importante, es una buena pregunta. Uno, a ver, sabe que ahora en los lugares al aire libre, con esta baja circulación de virus, de COVID, digamos, con el barbijo, con el lavado de manos, el distanciamiento, probablemente no tengamos riesgo de transmitir la enfermedad o de contagiarnos. Y además, si estamos vacunados, también la carga viral sabemos que es más baja. Entonces, el riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas es menos. Ahora, la situación del aula es un poquito distinta y eso obviamente que va a depender un poco también de la situación epidemiológica. Si tenemos alta circulación viral, probablemente tengamos que sea importante que utilicemos el barbijo. El tema en el aula muchas veces pasa que uno no puede mantener la distancia porque las aulas son más chiquitas. Quizás no haya una buena ventilación del ambiente y más ahora en invierno, que quizás hace frío, entonces las ventanas no están abiertas, no hay corriente de aire. Entonces, ahí uno está en un lugar cerrado con sus compañeros muy cerca. Entonces, si hay alguna persona o alguno de los alumnos con síntomas respiratorios, probablemente haya más riesgo de que se contagien todos. Entonces, quizás la situación del aula todavía se asemeja por ahí a los ambientes laborales, los lugares cerrados. Cuando uno va a hacer deporte, está al aire libre, en ese momento me parece que no sería tan importante la utilización del barbijo. Por ahora, un poco la recomendación tanto de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud es seguir evaluando la situación epidemiológica y un poco la recomendación es en los lugares cerrados, donde no se pueden mantener la distancia, donde no están bien ventilados, seguir utilizando el barbijo. Bien. Florencia, desde lo netamente médico y también atenta a tu especialidad, ¿qué ha pasado con los pacientes una vez que transcurren, que transcurren este proceso de la enfermedad? Digo, más allá del alta. ¿Se ha visto algún tipo de secuela, digamos, algún denominador común? ¿Hay gente que ha quedado más propensa también a captar otros virus a partir de ahora, a desarrollarnos un cuadro de neumonía? ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, nosotros lo que hemos visto, bueno, obviamente se está hablando mucho de lo que se llama síndrome post-COVID, pero lo que nosotros vemos mayormente en los pacientes es mucha astenia, es decir, mucho cansancio, mucha debilidad, incluso algunos dolores articulares, sefalea, incluso dolor toráxico o falta de aire. Eso es como lo que más vemos. Después también hay algún enlentecimiento mental que dura un tiempo y que después con el tiempo mejora y sí vemos que por ahí las personas muy frágiles o muy mayores que por ahí se recuperan de un COVID, después tienen varias reinternaciones por otras patologías. Tengamos en cuenta que esto es un cuadro viral que muchas veces es lo mismo que pasa con gripe, cuando uno transcurre una gripe y tiene muchos factores de riesgo, es mayor, tiene más riesgo de que la gripe posteriormente se complique con una neumonía bacteriana, es decir, con un cuadro bacteriano. ¿Mayormente son respiratorias estas complicaciones? Exactamente, sí, la mayoría son respiratorias. Igualmente con el COVID es como que vamos, a medida que pasa el tiempo, se van encontrando nuevas secuelas, la verdad. Porque hemos visto muchas trombosis en el post-COVID. Exactamente, se ha hecho un trabajo de la Sociedad Argentina de Cardiología que también vieron que las personas que tuvieron COVID tienen más riesgo de enfermedades, eventos vasculares. También, a nivel de otorrinolaringología, se estaba viendo que hay algunos cuadros más de hipoacusia y algunas otras patologías que uno va encontrando en estos pacientes que tuvieron COVID que no los está viendo tanto en los que no lo tuvieron. Ahora, Florencia, nos decías de las personas que habían estado internadas, personas sin vacunarse. No sé cómo estamos en Tandil, hay un grupo de personas que no ha querido vacunarse nunca. Muchos han zafado de contagiarse porque se han cuidado. ¿Qué pasa con esas personas que no se han vacunado? ¿Desisten cuando ven a alguien que la pasa realmente mal al punto de estar en terapia? ¿Quedan con esa firmeza de decir no me importa, no me voy a vacunar nunca? ¿Cómo has visto esos casos? No, nosotros lo que vemos habitualmente, obviamente cuando una persona se interna y que no se vacunó, uno trata de hablar, de indagar un poco cuáles fueron las causas que hicieron que esta persona no se vacunara. A veces, obviamente, tienen miedos que pueden ser razonables, quizás no recibieron la información clara como para que ellos accedan a la vacunación. Y muchas veces cuando uno habla con ellos e incluso con el entorno familiar, que muchas veces tampoco se había vacunado, acceden a la vacunación. Y muchas veces también lo que pasa es que el entorno cuando ve que uno de su entorno evoluciona mal y pasa en terapia intensiva y la pasa muy mal con un alto riesgo de fallecer, el entorno también accede y termina vacunándose. Eso por lo menos es lo que nosotros hemos tenido en la experiencia. La mayoría de los pacientes que han estado internados no vacunados, todo el entorno se vacunó, entendieron que era importante. Y muchas veces, algunos que quizás no la pasaron tan mal, también hemos logrado que entendieran la importancia de la vacunación. Creo que ahora no tenemos dudas con lo importante que ha sido la vacunación. Creo que para sortear la última ola, que fue para nosotros y en realidad para todo el país y para todas las regiones del mundo, digamos, como impactante con el número de contagiados y que no impactó tanto como en las olas anteriores en cuanto a las internaciones e incluso a la mortalidad. La tasa de mortalidad ha bajado drásticamente desde la primera ola hasta la última, o por lo menos los datos que tenemos de este año son mucho más bajos que en la primera ola. Bien. Nos acompaña en el piso, en Informadísimas, la doctora Florencia Bruges, eres médica infectóloga. Precisamente te preguntábamos aquí antes de iniciar el bloque, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar con una cuarta dosis? ¿Sí? ¿Ya se habla de esto? ¿Sí ya está programado? Bueno, y si hay muchos que ya están teniendo acceso. Mirá, a ver, con la cuarta dosis, ahora lo que se empezó a vacunar esta cuarta dosis, o en realidad lo que sería dosis de refuerzo, es para el grupo mayor de 50 años que había recibido la vacuna Sinopharm y que después recibió una tercera dosis o esa dosis que se llamó dosis adicional. ¿Sí? Ellos ya han pasado la mayoría casi cuatro meses de esa última dosis o de esa tercera dosis adicional, con lo cual se tienen que dar esta cuarta dosis, que sería la dosis de refuerzo para ellos. Claro. Porque en ellos tomamos como el esquema primario esas tres dosis. Bien. ¿Y a los chicos también tres dosis como esquema primario? No, los chicos tienen dos dosis y los que son inmunocomprometidos, ellos tienen tres dosis como esquema primario. Ah, bien. Que en realidad ahí viene el otro grupo que va a recibir esta cuarta dosis, que son los inmunocomprometidos, pero que tienen, digamos, enfermedades sonco-hematológicas, los trasplantados y los pacientes viviendo con VIH o que tienen algún tratamiento que es inmunosupresor. Ellos recibieron un esquema de dos dosis y a los cuatro meses recibieron esta dosis, esta tercera dosis o dosis adicional y ahora tendrían que estar recibiendo la dosis de refuerzo. Bien. Para el resto de la población que recibimos un esquema de dos dosis más un refuerzo, tenemos que esperar a que pasen por lo menos cuatro meses de este refuerzo y ahí probablemente se va a empezar a dar esta cuarta dosis. Aunque todavía esto no se ha informado y no está tan claro porque también se sigue evaluando la evidencia científica y vemos si con estas dos dosis más un refuerzo, cuánto dura la inmunidad para ver si el refuerzo tiene que ser, o sea, esta cuarta dosis tiene que ser a los cuatro meses o se va a espaciar este intervalo. Bien, bien. Florencia, yo por último, y para no abusar de tu tiempo, quería alguna reflexión. Lo que vimos justamente hoy en nuestra web y en nuestro diario de papel hay una nota en relación a estos dos años que vivimos de COVID. Cuando uno piensa que en 2020, a los poquitos días, se cerraba absolutamente todo, teníamos nada, muy poquitos casos en el país, pero bueno, nos cambiaba la vida en esto, en estar atrincherados en nuestra casa por algo totalmente desconocido. ¿Qué podés sacar de esto? ¿Qué enseñanza te ha dejado también a vos en tu profesión? Porque sos médica infectóloga y en lo personal. No, bueno, obviamente es algo que nadie esperaba vivir, obviamente nosotros habíamos vivido, por lo menos yo estando en Buenos Aires en ese momento, incluso en el Muñiz, lo que había sido la pandemia del 2009, que por suerte fue una pandemia distinta porque teníamos medicamento, teníamos vacunas. El Tamiflu, no me olvido más la marca. Exactamente. Entonces, si bien fue importante al principio, cuando aparecieron los primeros casos, y fue bastante parecido a lo que fue el inicio de la pandemia del COVID, después rápidamente se pudo controlar. Esta pandemia obviamente es algo que muchas generaciones no habíamos vivido, las generaciones médicas tampoco, entonces fue un poco ir reinventándonos. Y creo que va a haber la enseñanza más importante, por lo menos en la ciudad de Tandil, lo que fue es el trabajo en equipo. Nosotros trabajamos juntos con las instituciones privadas, toda la parte de los organismos públicos, todos los médicos y personal de salud, incluso que no trabajaban ni siquiera en ninguna de las instituciones, ni privadas ni públicas, que trabajaban en forma autónoma, todos colaboraron para poder lograr que el sistema de salud pudiera avanzar en esto. Y creo que, a ver, la enseñanza más importante es que no tenemos que subestimar a las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas siempre nos pueden, por lo menos nosotros los infectólogos, sabemos que siempre hay posibilidad de que aparezca algo nuevo. Entonces, creo que es muy importante seguir trabajando en esto, no subestimar a las enfermedades infecciosas. Tenemos herramientas que son muy importantes, como son las vacunaciones, que han logrado eliminar y erradicar enfermedades. Hoy hay una alerta nueva, incluso por polio, una enfermedad de la que estábamos muy cerca de erradicar. Y entonces, creo que... La importancia de las vacunas. Totalmente, fundamental. Antes de despedirse, de despedirte, Florencia, rapidito, cortito, preguntan, bueno, si ya están las vacunas de la gripe para jubilados, y yo te agregaría, ¿quiénes más deberían vacunarse contra la gripe? Eso también depende de PAMI, entiendo, ¿no? Sí, no, hasta ahora no tenemos datos de cuándo van a estar las vacunas. Hay algunos datos de que quizás en las farmacias van a estar la semana que viene, que probablemente ahí estén las vacunas de PAMI, pero todavía no tenemos información a través del sistema público para ver cuándo estarán disponibles. ¿Y quiénes más se tienen que vacunar? Los que se tienen que vacunar, entonces, son los mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 24 meses, que si no recibieron ninguna dosis de gripe, tienen que recibir dos dosis separadas por 4 semanas, y después, entre 2 años y 65, los que tienen enfermedades, digamos, como comorbilidades, o sea, los pacientes que tienen cardiopatías, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, asma moderado y grave, los que tienen enfermedades de su sistema inmunológico, como decíamos, trasplantados, oncológicos, enfermedades reumatológicas, pacientes viviendo con VIH, los diabéticos, los insuficientes renales, y los convivientes de prematuros de menos de 1.500 gramos, y los convivientes de pacientes oncohematológicos menores. Bien, Florencia, ya para despedirte, bueno, te mandan un saludo muy grande, por la excelente atención en guardia que le brindó mi mamá el sábado de la tarde, dice Silvia, muchísimas gracias. Muy bien, Florencia, muchas gracias por acercarte aquí al piso de Informaísimas, te deseamos buena jornada. No, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a ustedes. Por favor, la médica infectóloga Florencia Brujesen, integra el Comité de Seguimiento de COVID, es directora médica también de la Clínica Chacabuco, pasó hoy por nuestro programa.